A más de tres meses del asesinato del joven Emilio José Fañas Omega como se conocía de 29 años quien fue ultimado a tiros en la calle 4 de la urbanización Los Maestros de este municipio el confeso matador es el eiter Miguel Celestino Burgos de 23 años aún sigue prófugo por lo que el director de la plaza noreste de la policía nacional general Pacheco Garavito reitera el llamado a que se entregue para que pague por este hecho Bueno, nos gustaría a esa persona que lo vieron o cualquier otro que nos pueda dar una información que pueda llevar a apresamiento, que se lo acerquen por la vía que ellos entiendan porque una de las principales metas aquí en todo el otro comando es que todo aquel que cometa crimen, delito, infracción a cualquier tipo de disposición legal o que pague por ello si él como en otras ocasiones ha hecho algún comentario que está por entregarse yo le aconsejo que no pierda tiempo y que aproveche y se entregue porque las persecuciones siempre estarán y cuando tengamos el más mínimo indicio de dónde está yo pues aseguro que estaremos tras él ENTN, Robinson Palanco